Dios le bendiga esta mañana, Dios le bendiga, buenos días, este, vamos a hacer una pequeña oración por el país del Salvador, en lo que yo voy poniendo el país del Salvador en oración, usted puede ir poniendo el nombre de su nación, de su estado, de su departamento, de la localidad donde usted esté, sea aldea, cantón, que otro nombre, este, pueblo, puede ir poniendo allí su localidad, entonces voy a hacer unas pequeñas invitaciones aquí rapidito, lo de esta mañana va a ser oración, creo que después vamos a dejar este, lo que traía para esta mañana, creo que lo vamos a dejar pendiente, y lo que vamos a hacer va a ser oración, Gloria al Señor. Yo sé que es más fácil invitar a las personas a tomarse un café, a comer un helado, a algo así, ¿verdad? A que sea oración. Gloria al Señor, la gloria sea a Dios Todopoderoso. Esta mañana vamos a estar orando por el país del Salvador. Que Dios ayude, ¿verdad? Sobre todo la autoridad que está allí, así como en la iglesia hay autoridades, Dios también ha puesto autoridades. ¿Verdad? Aunque trabajen para un sistema gentil, pero como sea, están allí con el permiso de Dios. Y podríamos tocar muchos temas aquí en la Biblia, ¿verdad? Este, para hablar de las autoridades, como están registradas en las Sagradas Escrituras, donde dice, 1 Timoteo dice, Él da instrucciones sobre la oración, y dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, por todo, de lo cual se dio un testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Todo esto, hermanos, podría terminar hasta el 15, verdad, donde Pablo da instrucciones sobre la oración, le da instrucciones a los caballeros y a las damas, a los hombres y a las mujeres, verdad, cómo presentarse a la hora de la oración, verdad, los hombres, esto es para hombres y mujeres que lleguen decorosamente a la hora de oración, no presentarse con oro, ni plata, ni perlas, esto es para hombres y mujeres, no solo es para la mujer, porque se lo toman que es solo para la mujer, es para los dos. Entonces dice aquí que a la hora de la oración, que también dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, esto es en cuanto al orden de la oración y el momento que está habiendo la enseñanza, la palabra en el Señor, porque esté muy mala educación, que la gente esté faltando el respeto, gritando, hablando, verdad, cuando el predicador está dando la palabra, verdad, entonces usted puede leer hasta el 15, pero las instrucciones sobre la oración, ya sabemos cuáles son y para qué son la oración. El Señor nos manda que oremos, hermanos, por los que están en eminencia, por los que están en los gobiernos. Este, hermana Magali, esa persona no es cristiana, esa persona no es creyente, ese presidente que está allí, verdad, no es creyente, no es cristiano. La Biblia aquí dice, no nos dice que si la persona tiene que ser creyente o no creyente, dice que hay que orar por ellos, aún por los reyes. Dice que hay que orar, porque acordémonos que cuando Pablo le escribió a Timoteo, en aquel tiempo habían reyes, aún, aún por los reyes hay que orar, aún por los príncipes, aún por los presidentes, por los que están en eminencia. Dice que hay que orar, gloria a Dios. Y ahí está el requisito para hombres y mujeres. Ayer vimos Efesios 6. Hoy, este, hoy le voy a leer Salmos 1. Vamos a leer Salmos 1 antes de la oración. Salmos 1. Dice En nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, dice, Bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tambo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Gloria a Dios, hermanos. Este es el Salmo 1. Sabemos que el libro de Salmo es un libro de himnos y de oraciones. Entonces, aquí acabamos de leer el Salmo 1, que habla del justo y los pecadores. Vamos a leer el Salmo 3, que es una oración matutina de confianza en Dios. Usted dice, quiero orar, no tengo palabras. Agarre el libro de Salmos. El libro de Salmos es un libro de muchas oraciones. Busque lo que, donde dice oración. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1960, le dice cuáles son oraciones y cuáles son himnos y alabanzas. Entonces, el Salmo 3 dice, Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria a Dios. Hermanos, así vamos a orar por el país del Salvador. Vamos a orar por el país del Salvador. Por lo que el Salvador le está pasando. No sabemos qué es lo que se aproxima, hermanos. Pero nosotros como iglesia, como creyentes, hermanos. Y como compro a triota de esa tierra, pues me levanto esta mañana, ¿verdad? A orar, a rogar al Señor por el pueblo de Israel, perdón, por el pueblo del Salvador. Que sea la misericordia de Dios, que sea el beneplácito del Señor. Yo sé que me pueden decir, ya Dios te ha tenido misericordia, por eso está allí. Exacto, correcto, así es. Porque Dios es misericordioso. Pero usted y yo, no sabemos qué puede pasar mañana. Qué puede pasar hoy. El Salvador, desde que yo recuerdo, ha vivido en violencia. Ha vivido en conflicto. Y ese conflicto ha llevado mucho conflicto a las familias, a los hogares. Mucha falta de paz. Mucha falta de reconciliación. Rencor, dolor en las familias. Entonces, Dios, Dios es la respuesta a todo. Y Dios es sabio. Y Dios sabe que, amén. Mari García, Dios le bendiga a mi hermana García. A mi hermana Elsie Merlos. Dios me la bendiga. Dios bendiga a los que se están conectando. Bienvenidos, bienvenido. Vamos a hacer una oración por el pueblo del Salvador. Gloria al Señor. Desde el año 2014, ¿verdad? Cuando empezó Facebook. Yo abrí Facebook. En aquellos tiempos, cuando Facebook abrió, no tenía estas, esto bonito, esto, esta tecnología como la tiene hoy, de poder hacer videos. Y todo, hermanos, cuando Facebook abrió, hermanos, empezó. No tenía para hacer videos. Incluso el Facebook no permitía que las personas dijeran malas palabras. No permitía, hermanos. Ahora vemos personas que ponen malas palabras, escriben malas palabras en sus videos, hermanos. Dicen grandes malas palabras, hermanos. Pero bueno, ahora tenemos, gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor también nos ha permitido la tecnología. Que así es como nos podemos comunicar y conectarnos, ¿verdad? Unos a otros, hermanos, amigos. Y en aquellos tiempos, cuando Facebook no tenía esta calidad así de tecnología como hoy, yo escribía, hermanos, yo escribía en mi muro, oración por el Salvador, oración por el Salvador, oremos por el Salvador, oración por el Salvador, oremos por el Salvador. Esto lo vengo haciendo desde años, hermanos. Y en la iglesia, cuando habían ayunos y vigilia, mi petición siempre era por el Salvador, pedir por el Salvador, pedir por el Salvador, porque este, el Señor a mí me ha impuesto una petición cuando yo voy a la presencia de Él. El Señor siempre me dice que presente a mi pueblo, que cuando yo vaya a oración lo presente ante Él, que presente a mi pueblo de donde yo vengo, y que también me ha puesto otra, que es orar por su pueblo de Él, que es la iglesia. Entonces, hermanos, esto es lo que, bueno, el Señor me, me, y eso es lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, este, hermanos, el Salvador, se dice que ha salido de un conflicto armado, se dice así, ¿verdad? Que ha salido de, de la guerra, de la posguerra, de, pero la guerra deja secuelas, deja consecuencias, deja sufrimiento, deja mucha pobreza. Entonces, bueno, venimos del sufrimiento, conocemos el sufrimiento, no es que no lo conocemos, este, bueno, alguien puede decir, en este mundo todos sufrimos, sí, pero uno sufre más que a otro que es muy diferente. Cualquiera puede decir, ay, no, pruebas todos pasamos, todos pasamos, pero unos pasan pruebas más fuertes que otros. Y Dios sabe quiénes son los que pueden soportar pruebas fuertes y quiénes no pueden soportar pruebas fuertes. Y aquel que le lleguen circunstancias y pruebas que sean tan fuertes, es porque Dios conoce y Dios sabe y es bien fácil decir, ella se lo buscó, él se lo buscó, es bien fácil decir, por sus consecuencias está así. Una persona que habla así, verdaderamente no tiene sensibilidad en su corazón, ni conoce a Yeshua, no tiene a Yeshua en su corazón, no tiene al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu Santo de Dios, porque Dios, sí, Dios es justicia, Dios es benignidad, y dice su palabra, que Dios es amor. ¿Y qué le dijo Yeshua? ¿Qué le dijo Yeshua a aquel joven que llegó allí a decirle que, ay, que qué podía hacer, que le había cumplido todo, llegó autojustificándose? ¿Qué le dijo el Señor? Vende todos tus bienes, ve, véndelos, repártelos a los pobres y sígueme. Le dijo el Señor, pero dice que para ese joven fue una gran tristeza que Cristo Jesús le diera esa respuesta, porque dice que en su corazón, él amaba las riquezas. El amor de él no estaba en Dios, no estaba en las personas, no estaba en los demás ni en él mismo, sino que estaba en las riquezas, allí estaba puesto su corazón. Por eso dijo Yeshua, ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Dijo el Señor. Entonces, hermanos, parece que esto me lo puse desnivelado hasta ahora, por medio de la cámara, hermano, me lo estoy viendo. Bueno, ya, ya me lo arreglé aquí, ya no me lo puedo arreglar mucho. Vamos a hacer entonces oración por el Salvador. Vamos a orar, oremos porque es a la iglesia que el Señor le ha dado, es a la iglesia que el Señor le ha dado la autoridad. Si usted es un creyente genuino del Señor, si usted es un creyente de verdad, hijo de Dios del Señor, el Señor a usted le ha dado autoridad, le ha dado palabra, le ha dado consejo, le ha dado sabiduría. Hay gente que anda pidiendo sabiduría, hermanos, por favor, ya el Señor se la dio. Mire, aquí está la sabiduría, aquí está, y está el don de sabiduría como don, que también lo da el Espíritu Santo de Dios. Queremos revelación, queremos consejo, queremos sabiduría. Hermanos, aquí está, queremos respuesta, aquí está en su palabra. Hermanos, tenemos que agarrar esta palabra, tenemos que agarrar esa Biblia, hermanos, y comernos esa palabra, que esa palabra se inyecte en nuestra alma, en nuestro espíritu. Hermanos, cuando la palabra es hablada, hermanos, cuando la palabra está siendo hablada, Dios sana por medio de su palabra, hermanos, aquí me han llegado a mí, me han llamado, que cuando la palabra está siendo dada, hermanos, la palabra está siendo leída, han recibido sanidades, no porque Magali lo haga. Magali es una persona de carne y hueso como usted. Ah, Magali es una persona como usted, tiene momentos también como usted, pero el que hace todo es Dios Todopoderoso, el que hace todo es el Dios de la gloria. Cuando tenemos fe en ese Dios Todopoderoso, porque lo que yo siempre le digo a usted, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, y no en los hombres, y tampoco en los ministros, porque también los ministros fallan, las personas fallan, las personas se equivocan, nos equivocamos, también nosotros nos equivocamos, también nosotros cometemos errores, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser transparentes ante la presencia del Señor, hermanos, tenemos que ser así, para que el Señor nos ayude, hermanos, porque dice la palabra del Señor, que él, que un corazón contrito y humillado, dice que Jehová no lo desprecia, también dice su palabra, dice la palabra del Señor, hermanos, que aquel corazón arrepentido, aquel corazón dolido, del pecado, de su pecado que ha hecho, y se arrepiente al Señor, hermanos, se entrega al Señor, le entrega todas sus cargas a Él, es que el Señor, hermanos, es ahí donde el Señor opera, ahí donde el Espíritu Santo, opera, hermanos, vivimos en un tiempo, hermanos, que yo sé, que nos han dado palabra, porque no nos podemos quejar, hermanos, no nos podemos quejar, que no hemos recibido palabra, si hemos recibido palabra, hermanos, pero este es el tiempo, donde tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que acercarnos más al Señor, hermanos, yo tengo más de un año de estar aquí, ya en público, en redes sociales, y yo siempre le digo a usted, ah, que yo no es que esté llamando juicios a la tierra, y no es que yo esté deseando lo malo, hermanos, pero yo, la Biblia nos dice, que viviríamos tiempos peligrosos, y es ahí donde nos encontramos, hoy, hermanos, que dijo la Biblia, que íbamos a vivir en tiempos, donde los hombres iban a ser amadores de sí mismos, que aún a sus mismos padres, iban a aborrecer, por amar, lo de su propia carne, hermanos, estamos en esos tiempos, hermanos, estamos en tiempos, hermanos, que aún dentro de la iglesia, te cuesta descubrir a ti, quién es trigo, y quién es cizaña, pero como nosotros vamos a la iglesia, para buscar al Dios todopoderoso, porque hermanos, si yo, me pusiera a ver esas cosas, tampoco fuera creyente ya, ya no hubiera fuera, hermanos, Satanás ha luchado mucho, por sacarme de los caminos del Señor, hermanos, pero como yo vengo a hablar aquí de Cristo, no de mi vida, pero lo que yo le quiero decir a usted, que el que me ha ayudado a mí, es el todopoderoso, a mantenerme dentro de sus caminos, de él, hermanos, que no importa cómo te llamen, que no importa cómo te digan, que no importa, no importa el desprecio, el menosprecio que tú pases, no solamente en tus trabajos, no solamente allá afuera, sino también de tus mismos hermanos, dentro de la iglesia, no importa, porque tú sabes en quién has creído, y tú sabes quién es tu Señor, tú sabes quién es el que te guía, tú sabes quién es el que te lleva adelante, tú sabes quién está contigo, día y noche, cuando yo vengo en oración, hermanos, cuando yo vengo a los pies del Señor, en oración, el Señor eso es lo que me dice, y yo me siento muy alegre de parte del Señor, hermanos, que el Señor me pueda decir eso a mí, que Él siempre ha estado conmigo, aún en los momentos más duros, aún en los momentos, hermanos, aún, si yo le contara a usted, momentos que yo he estado, en este país, porque cuando tú estás en una nación, donde no tienes tu mamá, donde no tienes tu papá, donde no tienes tus hijos, no es como cuando tú tienes tus padres, no es como cuando tú tienes toda tu familia, yo te digo que cuando a ti te toca estar en una nación lejos de tu familia, allí no hay mamá, allí no hay papá, allí no hay hijos, yo te digo que tu ambiente es diferente, estás en una tierra que no es la tuya, y cualquiera puede decir, ay, ¿qué anda usted haciendo por allá? pues lo mismo por lo que venimos esta mañana a orar por la nación, por el país, por el país del Salvador, ¿qué fue, qué es lo que ha hecho salir a mucha gente de sus pueblos? ¿qué es lo que hizo a muchos salvadoreños salir de su pueblo? ¿qué fue lo que los hizo salir? se deberían de preguntar, se deberían de hacer esa pregunta, ¿qué fue lo que hizo a muchos salvadoreños salir de su tierra? pues usted ya sabe que fue, y usted que está allá en el Salvador, lo sabe que es y que ha sido, pero dice la palabra de Dios como leíamos ayer en Efesios 6, que no tenemos guerra contra sangre ni carne, y allí radica un gran problema, cuando el hombre, cuando el hombre se pone la mirada en otro hombre, y lo ve como enemigo, cuando realmente sus enemigos poderosos, son agentes de las tinieblas, son agentes de maldad, son agentes, son agentes que no se vencen con un arma, con un arma militar, que no se vencen con una bomba, ni siquiera con una bomba atómica, sino que se vencen, se vencen con la fe en el Señor, se vencen con el Señor, se vencen con Dios, se vencen en oración, se vencen acatándose a uno, como la Biblia te lleva, como la Biblia nos lleva a nosotros, como Yeshua vencía a Satanás, como Cristo Jesús vencía a Satanás, cuando vino allá Satanás a tentarlo, le dijo, tienes hambre, convierte la piedra en pan, le dijo Satanás a Jesús, Jesús le dijo, no solo de pan, así está escrito, dijo Jesús, escrito está, dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale, de la boca de él, porque estaba hablando Jesús, de la fe, del poder de la palabra, Jesús mismo es la palabra, nosotros tenemos, la palabra escrita revelada, nosotros aquí tenemos la palabra escrita revelada, pero Cristo Jesús es la palabra viva, es la palabra en acción, es la palabra que libera, por eso es que, por eso es que a veces, hay personas que están enfermas, no necesitan, que se les vaya a poner la mano, y que las angoloteen todas, y que estén sacudiendo a la persona, este es un desastre, y es un desorden, porque, Jesús mismo es la palabra, y cuando esta palabra se habla, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, se está manifestando en la vida de la persona, y ahí es donde empiezan a haber sanidades, empiezan a haber milagros, hermanos, pero solo tenemos que creer, solo tenemos que creer, solo tenemos que creer hermanos, y eso es lo que le cuesta al ser humano, porque el ser humano es como Tomás, que Tomás dijo, que primero iba a haber para creer, porque ese es el hombre, de la carne animal, primero tiene que haber para creer, pero un ser espiritual, creyente en el Señor, dejó de ser un ser animal, para ver con los ojos de la fe, y decir, Dios me va a ayudar, Dios va a sacarme adelante, Dios va a ayudarme, porque creo en Él, porque Él me creó, porque Él me hizo, nadie más que Él me conoce, ni yo mismo me conozco, ni yo mismo puedo conocerme, como el Espíritu de Dios me conoce, como el Espíritu de Jehová me conoce, Él sí me conoce, porque Él me creó, porque Él me hizo, porque el Todopoderoso es bueno, a mí Dios me dio neuronas nuevas, cuando nadie podía dármela, hace poco yo me di cuenta, que hoy sí han empezado ya a crear neuronas, porque sabes que ya dice la palabra en Daniel, que la ciencia aumentaría, que la ciencia iba a aumentar, y se ha podido ver, a mí Dios me dio neuronas nuevas, sin que nadie viniera a poner manos, en mi vida, sin darme vitaminas, Dios me dio neuronas nuevas, cuando los doctores saben, que no se puede crear neuronas nuevas, ni autoplantarse, que cuando las neuronas se te quemaron, se te quemaron, porque a mí eso me pasó por un shock, que me dio focal de pie a cabeza, cuando yo tenía nueve años, tenía nueve años de vida, dígame usted, qué pecado podía tener yo, si yo no andaba en discoteca, yo no andaba de prostituta, yo no andaba de marera hermanos, yo no andaba de vaga, yo no andaba de gran malcriadota, con mis padres hermanos, yo hermanos, mi pecado solo era, haber venido a este mundo hermanos, y tener el pecado de Adán, y pasé un proceso hermanos, de largos años, Dios me sanó hermanos, el todopoderoso lo hizo ya, en otras veces yo le he dicho a usted, como el señor me sanó, a veces hermanos, por favor, usted no ponga atención, ni haga caso de gente, ni siga gente hermanos, que a veces, hablan de los procesos, este, que otras personas han pasado, y se burlan, se mofan, aparte de ser esa gente, burladora, de esa gente así, de esa gente, que solo lo que, sacan de su boca, es toxicidad, saque esa gente, de su vida, sabe por qué hermanos, porque a la larga, te van a hacer mucho daño, te van a hacer mucho daño, mucho daño, te van a hacer, porque no dicen palabras de vida, no dicen palabras buenas, sino que todas sus palabras, son veneno, todas sus palabras, es toxicidad, sabes por qué, porque así está el alma, así está el alma, cuando tú veas, como una persona habla, como se dirige a los demás, aunque diga, que trae palabras de Dios, el mismo Espíritu Santo, te va a dejar conocer, quién es esa persona, por la manera, por la manera, como se dirige, por la manera, como habla a los demás, por la manera, como trata a los demás, fíjate Cristo, como trataba a las personas, lee los cuatro evangelios, Yeshua de Nazaret, hermanos, si, decía las cosas, y llamaba a las personas, como por lo que eran, porque allá, el hérode es el rey, hérode es el rey, hérode es el rey, le mandó a decir, que era una zorra, hermanos, imagínate, a un rey, Cristo Jesús, le mandó a decir, que era una zorra, cuando ese rey, le mandó a preguntar, que a dónde dormía, y que acaso, usted cree, que el rey hérode, no importaba tanto, donde nuestro Cristo, dormía, es que son personas, maliciosas, hermanos, son personas, con malicias, y sabes que, malicias del diablo, si, porque hay malicias del diablo, hay aún espíritu, de malicia, no estoy hablando, de maquillaje, ok, no estoy hablando, de eso, sino que son espíritus, malignos, ese héroe, tenía una malicia, por dentro, y una de esas malicias, que tenía héroe, era el ser hipócrita, era un hipócrita, hermanos, y si a algo, le, algo, le desagrada, tanto a Dios, aparte de la idolatría, es la hipocresía, porque Jesús, no toleraba, los hipócritas, Jesús, no los toleraba, se llamaran rabinos, se llamaran doctores, de la ley, se llamaran reyes, porque Jesús, le dijo, ve y dile a aquella zorra, que era el rey hérode, hermano, que el hijo de Dios, no tiene donde poner, no tiene donde poner, su cabeza, porque Cristo, pudo haberse dado, todos los lujos, en esta tierra, podía Jesús, si o no, darse, todos los lujos, que él quería, claro que podía, el hijo de Dios, hermanos, aún, mejor que esos, reyes, hermanos, podían ponerse, mejor en vestidura, vivir mejor, hermanos, pero sin embargo, dice la palabra, que él se empobreció, que nació en un pesebre, por ti y por mí, para hacernos ricos, en él, para hacernos rico, para hacernos ricos, porque hay personas, que no son millonarias, a tener grandes cuentas, en sus bancos, no tener propiedades, pero Dios, les ha dado, el Espíritu Santo, y cuando les ha dado, el Espíritu Santo, el Señor, les ha dado, dones, les ha dado, mucho, les ha dado el Señor, y usted sabe, que es lo que usted, porta de parte de Dios, usted, mejor que nadie, lo sabe, yo sé, yo sé lo que yo, porto de Dios, yo sé, porque el enemigo, me ha hecho, tanto la guerra a mí, yo sé por qué, yo sé por qué, pero hasta ahora, hasta ahora, Dios a mí, me ha ayudado, hasta ahora, a veces, te vas a encontrar, personas, que te van a decir, ay, qué enfermosa eres, ay, no sirves, qué enfermosa eres, ay, no, usted es muy débil, ¿sabes qué? Ten piedad de esa persona, y ten lástima, ten piedad de esa persona, que habla así, tan tóxica, con tan falta, de sabiduría, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué te digo? Que tengas piedad, y lástima de esa persona, porque si a esa persona, le llegara la prueba, que te ha llegado a ti, y con una cuarta más, porque dijo Jesús, con la vara que me dis, con esa serás medida, y aún con una cuarta más, dijo Yeshua, porque si a esa persona, le llegara lo que a ti, te ha llegado, y que tú con la misericordia, de Dios, has avanzado, estás saliendo de ahí, o ya saliste, pero tú no sabes esa persona, tú no sabes si esa persona, puede soportarlo, tú no sabes eso, el que sabe todo eso, es el Dios de la gloria, por eso nosotros, nosotros tenemos que estar, viendo al maestro, tenemos que estar viendo, al señor, por eso le leí, el salmo uno, que dice, que el justo va, va a prosperar, no dice millonario, dice que será prosperado, en todo lo que él haga, y dice, que el que no se ha sentado, dice, el que no se ha sentado, en silla de escarnecedores, escarnecedores, un burlador, de uno que se mofa, de uno que habla, con arrogancia, con jactancia, la jactancia, la arrogancia, eso no le agrada a Dios, el hablar, está la oración de Ana, hermanos, la oración de Ana, yo no, yo no le llamo oración, cuando veo la oración, de esa mujer, hermanos, yo no sé cómo ponerle, yo no sé cómo llamarle, hermanos, porque en la Biblia, le han puesto la oración de Ana, pero para mí, que no era la oración de Ana, hermanos, para mí, que no era una oración, simple de esa mujer, hermanos, porque en la oración, que ella hace, hay cosas muy, muy reveladoras, hermanos, en la oración de esa mujer, y una de esas es, quítese de vuestra boca, dice, toda jactancia, dice la oración de Ana, Ana, la madre, Ana, la madre, del profeta Samuel, y después que ella hace, hermanos, esa oración, donde ella declara, donde dice, quítese de vuestra boca, toda jactancia, y toda arrogancia, y después que esa mujer, su corazón, su alma, se hace agua, ante aquel altar, Dios, Dios Todopoderoso, le regala a Ana, al gran profeta Samuel, Dios le regala a esa mujer, después de esa oración, Dios le regala a esa mujer, al gran profeta Moisés, que traería, un ministerio profético, de muchos profetas, hermanos, a donde nació, a donde, de donde salió, todo eso, de la oración, de una mujer, de la oración, de una mujer, que derramó lágrimas, derramó su alma, su corazón, lo derramó, ahí en el altar, en oración, hermanos, eso es lo que provoca, un corazón entregado, a Dios Todopoderoso, y Ana dice, quítese de vuestra boca, toda jactancia, y toda arrogancia, porque es pecado, porque es pecado, la arrogancia, la altadería, la altivez, la soberbia, hermanos, es pecado, es pecado, que hace daño, tanto a la persona, que lo practica, como a los demás, que terrible, es estar soportando, una persona soberbia, que terrible, es estar soportando, una persona, jactanciosa, arrogante, y que tú no puedes decirle nada, porque quizás, puede ser tu jefe, puede ser tu jefa, y que tal si es tu líder, y como es tu líder, y dice que es cabeza, tú no puedes decirle nada, son ejemplos, que se me están viniendo, de decir, pero que terrible, es soportar personas así, sabes por qué, porque ese tipo de personas, de caracteres así, si tú les contestas, quedas bien mal, no les contestas, quedas bien mal también, pero grande es Dios, y paciencioso, dice que Dios resiste, a los malvados, pero dice que los ve de lejos, pero dice que ve de cerca, al humilde, dice que ve de cerca, al que se humilla, a él, mira Ana, era una mujer, que cuando la penina, se le encontraba, la otra mujer del cana, porque su marido, su esposa de la, su esposo de la Ana, tenía otra mujer, este, quería ser califa quizás, tenía otra mujer, verdad, tenía la penina, y la penina, dice que amargaba, el corazón de Ana, la biblia, la biblia no dice, que pasaba entre, entre Ana y penina, quizás se tiraban indirecta, quizás estas mujeres, yo no sé hermanos, estas mujeres, yo no sé que pasaba entre ellas, verdad, la biblia no, no dice que pasaba entre ellas, pero dice que penina, amargaba, a Ana, a la enfadaba, y ella dice en su oración, quítese de vuestra boca, toda arrogancia, y toda jactancia, entonces la penina, era una persona, era una mujer arrogante, era una mujer soberbia, era una mujer, jactanciosa, que se jactaba, tengo tantos hijos del cana Ana, tú no tienes nada, Ana, tú no produces Ana, Ana, yo tengo ministerio Ana, mira Ana, cuántos hijos, mira Ana, tú no tienes nada, eres una estéril, pero que dice la palabra de Dios, que más son los hijos de la rechazada, que más son los hijos de la abandonada, que más son los hijos de la humicheda, que aquella, que le han dado mucho amor, lo dice la biblia, mira a Lea y Raquel, Lea la despreciada, Lea la fea, que lo único bonito que tenía Lea, dice que eran sus ojos, vale que tenía bonito los ojos, esta mujer hermano, porque si los hubiera tenido, a saber cómo, hubiera sido fea toda ella, pero la biblia dice, que Lea no era agraciada, que ella no era bonita, que lo único bonito, que esa mujer tenía, dice que eran sus ojos, que tenía unos ojos hermosos, quizás eran color azul del cielo, o celeste, porque hay unos ojos así, de que no son azules, sino que son como un celeste claro, hay ojos que son como color gris, son bien raros, los color de ojos así, como grises, un color así como, gris claro, yo he visto ese color de ojos, solo en dos ocasiones, he visto ese, solo dos personas he visto, con color de ojos así, dicen que Alejandro el Grande, tenía ojos, de color gris, o sea que Alejandro el Grande, no era cualquiera, no era cualquiera, entonces, dice que la Lea, era fea, que lo único lindo, que tenía la Lea, hermoso, que admirar de ella, era sus ojos, que eso era lo único hermoso, y que la Raquel, era bonita, de arriba abajo, pero no tenía ojos, como los de Lea, entonces, Dios le dio más hijos, a la despreciada, que era la Lea, y a Raquel, solo le dio dos, por misericordia, quizás Dios, no le iba a dar ninguno, ninguno, porque Dios veía, el rechazo, que había hacia Lea, así que cuando tú, estás siendo aborrecido, cuando tú estás siendo aborrecido, estás siendo rechazado, hay alguien que realmente te ama, y es el Cristo de la Gloria, cuando tú, cuando tú eres aborrecido, eres rechazado, quizás te digan, eres feo, eres fea, ¿verdad? Hay alguien que realmente te ama, te ama como tú eres, como, los ojos hermanos, se dice que son las ventanas del alma, y si Lea no era graciada, a por afuera hermanos, que unos dicen que su nombre, significa ahí otra cosa, que no me voy a decir hoy, pero, pero, este, hermanos, Lea como no era tan bonita, Jacob pues, no la amaba, no la quería, pero si esta mujer, dice la Biblia, que tenía los ojos hermosos, ojos que la Raquel no tenía hermanos, entonces, este, posiblemente su alma de ella, porque habla de los ojos de ella, posible su alma de Lea, posiblemente Lea por dentro, era, su alma era bella, porque nosotros los seres humanos, hermanos, se dice que solo los hombres son autovisuales, pero también las mujeres lo son, hermanos, nosotros los seres humanos, nos vamos por esto, por esto nos vamos, nos vamos por lo que vemos, nos vamos por lo falso, nos vamos por lo efímero, nos vamos por lo irreal, pero si nosotros viéramos, con los ojos del corazón, si nosotros viéramos con el, los ojos del alma, realmente amáramos, si quisiéramos las personas, por lo que realmente ellos son, y no, por lo que vemos, porque, como dice un dicho, las apariencias, engañan, engañan, así que bueno, hermanos, vamos a orar, no le voy a dar larga ya, gloria a Dios, es por lo que están conectados, vamos a orar, vamos a orar, por el salvador, vamos a orar, porque el señor hermanos, intervenga, en la nación del salvador, luego este video, lo voy a pegar al grupo de la antorcha, que es el grupo de oración, intercesión, en lo que estoy orando, los que no son del salvador, ponga ahí presente su país, aquí hay personas, hermanos, de varios países, estos videos, llegan allá hasta Europa, no hablan español, allá, algunos, algunos si entienden español, otros no, pero bueno, si empiezo a hacer, en dos lenguajes, hermanos, este, es muy cansado para mí, entonces hermanos, este, vamos a entrar ahorita en la oración, gracias Padre Celestial, que estás en los cielos, Padre amado, esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Padre amado, venimos a darte gloria, alabanza, Señor, adoración, Padre Santo, oh bendito Dios, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, oh mi Dios amado, de los cielos, Padre Santo, te pedimos esta mañana, maravillosa, esta mañana, linda Padre, que tú tengas misericordia, Dios mío, Padre Santo, tú tienes misericordia siempre, pero que tu misericordia, como dice en el libro de Isaías, Padre Santo, se extienda, Padre Santo, Dios mío, te pedimos, Padre Santo, por el país del Salvador, Padre Santo, te pedimos por el salvadoreño, Dios mío, tu palabra dice, que no tenemos lucha, contra sangre, ni carne, sino, contra los principados, los gobernadores, la potestad, de la hueste celeste, oh bendito Dios, todopoderoso, Padre Santo, de los cielos, Dios mío, te pedimos esta mañana, Dios mío, todopoderoso, Padre Santo, que seas tú ayudando, Padre, a los que están en eminencia, Dios mío, todopoderoso, Padre Santo, oh Dios de la gloria, Padre Santo, Señor Dios mío, todopoderoso, Padre, como dice tu palabra, Señor Dios mío, que no es con espada, ni es con ejército, sino que es, con tu Santo Espíritu, la gloria, la honra, tu nombre, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria, tu nombre, la gloria, la gloria, tu nombre, permítame un momento, hermanos, que aquí ya se empezó a sentir calor, permítame, oh bendito Dios, oh bendito Padre, oh bendito Señor, te damos toda la gloria, la alabanza, la exaltación, Padre Santo, a los cielos, Padre, te pedimos, Padre Santo, por el país del Salvador, Dios mío, Padre Santo, Dios mío, que seas tú teniendo, Padre Santo, benevolencia, Dios mío, Padre, oh Dios todopoderoso, Padre Santo, te pido, Padre, te pedimos esta mañana, te pedimos Padre Santo, a los cielos, Padre, oh Dios mío, Padre Santo, que haces, Padre Santo, toda malicia, todo espíritu, malicia de maldad, Padre Santo, todo espíritu de malicia, de maldad, del enemigo, Padre Santo, a los cielos, Padre amado, gloríficate Señor, Dios todopoderoso, Dios mío, levantamos Señor, Dios mío, Padre, muro de oración, Padre Santo, a los cielos, Padre, para el país del Salvador, Padre Santo, a los cielos, Padre, te pedimos Padre Santo, por las masas, Dios mío, todopoderoso, oh Dios mío, todopoderoso, te pedimos, te clamamos, Dios mío, Padre Santo, por aquellos Padre Santo, que están en posiciones de gobierno, Dios mío, toda la gloria, Padre, oh bendito Dios, todopoderoso, te pedimos, te pedimos, te ayudes Padre Santo, de los cielos, Padre, te pedimos Señor, Dios todopoderoso, rey de reyes, y Señor de señores, rey de gloria, rey de majestad, oh rey glorioso, Padre Santo, te pedimos esta mañana, Padre, oh Dios mío, Padre, te pedimos, Padre, te pido que esta mañana, Dios mío, todo plan del enemigo, toda acechanza del diablo, del mal, Padre Santo, Dios mío, Padre Santo, de los cielos, seas tú, Padre mío, de los cielos, Padre, Dios mío, Dios de la gloria, interviniendo, Padre Santo, Padre amado, de los cielos, Padre, rompiendo, Padre Santo, para el poder de tu palabra, Señor, rompiendo toda manipulación, del enemigo, del diablo, toda manicornación, toda manipulación, Padre Santo, manipulación, Padre Santo, hay poder en tu nombre, Señor, oh bendito Dios, te alabamos, Señor, bendito Señor, obra, Señor, sobre tu pueblo, obra, Dios mío, obra, Señor, obra sobre tu pueblo, Señor Dios amado, Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, te pedimos, Padre Santo, esta mañana, Dios mío, Padre Santo, que te lleve, Señor, toda violencia, toda violencia, Dios mío, todo crimen, Señor, tu espíritu de odio, Dios mío, de arrogancia, jactancia, Padre, oh bendito Dios, todopoderoso, Padre, oh Padre Santo, levanta tu pueblo, allá en el Salvador, Dios mío, levanta tu iglesia, Dios mío, dale la fuerza que ella necesita, dale la visión, Padre, que tu pueblo, Señor creyente, necesita en el Salvador, Padre, trae la visión a tus líderes, a tus pastores, Padre Santo, bendito Dios, a tus hijos, Padre, oh bendito Dios, creemos, creemos Señor, en tu nombre, creemos Padre Santo, a tu palabra, creemos a ti Señor, oh bendito Señor, alabanza tu nombre, Señor, alabanza, alabanza, alabanza tu nombre, Señor, alabanza tu nombre, oh bendito Dios, levantamos un clamor esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, levantamos clamor, 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 Padre Santo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre, oh bendito Dios, Padre, seas tú poniendo, Padre Santo, tus ángeles de guardia, Dios mío, tus ángeles guardianes, tus ángeles de guardia, Padre, seas tú poniendo, Señor Dios mío, Padre, tus autoridades celestiales, Padre Santo, en los cielos, Padre, sobre esos aires, en el Salvador, Padre Santo, en los cielos, Padre, sobre ese gobierno, Señor, oh bendito Dios, oh bendito Dios, Padre, sobre el presidente, que ha puesto en esa nación, Dios mío, Padre Santo, de la gloria, oh bendito Dios, todopoderoso, Padre Santo, Dios mío, Padre, oh Dios Santo, Señor Dios Todopoderoso, como dice tu palabra, que nuestra lucha, no es contra carne, ni sangre, sino contra potestades, de maldad, contra potestades, que se mueven, en los aires, oh bendito Dios, todopoderoso, en los gobernadores, del aire, que no son gobernadores, de esta tierra, oh bendito Dios, todopoderoso, que son ángeles caídos, como dice tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, pero tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, Dios Todopoderoso, tú tienes todo el poder, toda la gloria, toda la autoridad, Dios mío, de la gloria, Padre, para reprender, para reprender aún a los vientos, para reprender, Padre Santo, a los cielos, Padre, todo aquello que se mueve, Dios mío, a tu mente, Señor, a todo aquello que se levanta, en contra de tu conocimiento, de lo que tú tienes establecido, Padre amado, oh bendito Señor, alabado tu nombre, Señor, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, alabanza, alabanza, alabanza tu nombre, Señor, te damos, te damos Señor Dios mío, toda la pleitesía, el beneplácito, Padre Santo, oh bendito, vencidos sean tus enemigos, Señor, derrotados, Señor, derrotados sean tus enemigos, Padre, nos unimos, Padre, como un solo hombre, Señor, nos unimos como una sola persona, en ti, Padre Santo, de los cielos, Padre, seas tú haciéndole frente, Padre, a todos planes del enemigo, Padre Santo, de los cielos, Padre, hay poder en tu nombre, Señor, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en tu nombre, Padre Santo, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Padre Santo, te adoramos, bendito Dios, todopoderoso, Padre, Dios mío, Padre Santo, seas tú levantando hombres y mujeres de oración, Padre, en el pueblo de El Salvador, Padre, seas tú levantando hombres y mujeres de fe, Padre Santo, hombres y mujeres de fe, Padre Santo, Padre Santo, oh, bendito hombres y mujeres, Padre Santo, que en tu poder puedan reprender, Padre, los demonios, Padre Santo, puedan reprender, Padre Santo, en tu autoridad, Padre mío, en tu unción de tu espíritu santo, puedan reprender los aires, puedan reprender, Dios mío, a la gloria, Padre Santo, todo dominio, Padre Santo, todo aquello que perturba, confunde, Padre Santo, los cielos, Padre mío, los cielos, Padre amado, la gloria, Padre Santo, bendito tu nombre, Señor, levanta, levanta tu pueblo, Señor, levanta, 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 oh, santo, 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 levanta tus siervos, Padre, que están en debilidad, Padre Santo, fortalécele, fortalécele, oh, bendito santo, el nombre del Señor, santo, el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, Y ese espíritu de violencia, de odio, de crimen en el Salvador, sea atado, 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 atado en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Así se dice el nombre de Yeshua en castellano, Jesús de Nazaret. Y los demonios entienden, los demonios son inteligentes, ellos entienden, sea que lo diga en inglés, en hebreo, español, como lo diga, entienden, los demonios entienden, entienden, atados, 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 atados en el nombre de Jesús, atados, 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 atados en el nombre de Jesús. Jesús, todo espíritu de crimen, de odio, de falso, de falso testimonio, de blasfemia, de infamación, atado, 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 el hombre fuerte es atado, el hombre fuerte es Satanás, el hombre fuerte atado, atado de pie a cabeza, atado, 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 atado en el nombre de Jesús, atado, atado en el nombre de Jesús. Atado en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo de la gloria. Vencidos están, vencidos están, vencidos están los enemigos de la cruz, están vencidos, están vencidos, vencidos, vencidos. Todos los de Bazán se levantaron contra mí, dijo, dijo David, todos los de Bazán se levantaron contra mí, me rodearon, dijo, como perros me rodearon, como perros me rodearon. Pero salen corriendo, salen huyendo, salen huyendo, huyen, 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 huyen a la presencia del Señor, al nombre del Señor, huyen, 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 huyen. Gloria a Dios, porque la palabra del Señor, Cristo Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre expulsarán demonios. Aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 santo el nombre del Señor, santo, 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 santo. La alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza, la alabanza. Hay poder en Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, hay poder. Toda malicia del enemigo, toda malicia del enemigo, toda mentira del diablo. Santo, hermanos, yo quería hacer esta oración más que todo en la tarde. Porque el enemigo, las horas que él aprovecha son las horas de oscuridad. Son las horas de oscuridad para él hacer. Pero tengo vecinos, hermanos. Tengo vecinos aquí a los lados. Y los voy a asustar cuando me pongo a orar. De por sí yo oro aquí, hermanos. Yo abro, yo oro alto. Oro alto, hermanos, hasta donde me da la garganta. Pero una cosa es que yo oro así, hermanos, en el día. Y otra cosa es que yo oro así de noche. A veces ya he orado así, hermanos. Y con el temor que quizás me vengan a tocar la puerta y que me digan que deje de estar gritando. Pero esa es la forma como yo adoro al Señor. También lo hago en silencio. También lo hago en silencio. Pero los demonios hay que hablarles. Los demonios a los espíritus hay que hablarles. Porque ellos oyen. Oyen esos perversos que el Señor los echa fuera, fuera, fuera. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay poder en Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder. Ahora vamos por el país del Salvador. Vaya poniendo ahí el nombre de su país. Este esté en México, esté en Perú, esté en Bolivia. Esté en Turquía. Esté en España. Esté allá otros países que no voy a decir el nombre. ¿Verdad? Porque las mujeres se tapan así. Ya saben, ¿verdad? No las voy a poner en peligro. Entonces, ponga ahí el nombre de su país. En lo que yo estoy orando por el Salvador. Alabanza, 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 alabanza. El nombre del Señor. Alabanza, 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 alabanza. Hay poder en Cristo. Pedimos por el país del Salvador. Pedimos por el país del Salvador. Pedimos por el país del Salvador. Pedimos a los pies del Señor. Pedimos a los pies del Salvador. Pedimos por el Salvador. A los pies del Señor pedimos. Pedimos al Señor. Pedimos al Señor. Pedimos al Señor. Clamamos por el Salvador. Clamamos, clamamos, levantamos, clamor. Levantamos, clamor. Levantamos, clamor. Levantamos, clamor. Por el Salvador levantamos, levantamos, clamor. Murallas de oración. Murallas de oración. Murallas de oración. Murallas de oración. Otro día le voy a decir por qué yo digo eso. Murallas de oración. Alabanza tu nombre. Alabanza, 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 alabanza. creo que ya tengo una hora de estar por aquí hermanos porque ya me sentí un poquito cansadita me voy a sentar aquí, voy a seguir orando pero usted no se desconecte, siga orando siga orando, siga orando alabanza al nombre del Señor alabanza, 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 alabanza hay poder en Cristo, hay poder, hay poder hay poder, hay poder, hay poder oh bendito Dios todopoderoso tiene familia en El Salvador únase conmigo esta oración usted sabe que allá en El Salvador hemos pasado etapas de mucho peligro cuando nosotros nos han venido a hablar ya de los tiempos peligrosos nosotros en El Salvador hace tiempo que los hemos estado viviendo el próximo fin de semana es mi cumpleaños hermanos y desde que yo tengo uso de razón yo no he visto aún El Salvador verdaderamente en paz, aquí en Estados Unidos tú tienes otra clase de vida tú no sientes no sientes temor que al caminar te puedan matar tú no tienes ese miedo aquí en Estados Unidos tú andas unas carteritas allí de marcas nadie te la ataja nadie te la roba tú andas tu jalaja nadie te las quita nadie te las roba pero El Salvador no ha sido así hasta hoy El Salvador está tratando de salir de ese esquema de ese molde donde lo metieron pero dice el Señor que no es guerra contra sangre ni carne sino con estas cuestes de maldad vamos a seguir orando vamos a seguir orando vamos a seguir orando que sea el Señor interviniendo que sea el Señor que intervenga que sea el Señor le hago un llamado a estas personas le hago un llamado a estas personas verdad que hacen muchos videos allá en El Salvador de juegos de muñequitos de otras cosas unámonos unámonos en oración aunque sea cinco minutos hermanos si nos unimos en oración empezamos a unirnos las iglesias se empiezan a unir como un solo cuerpo en oración en oración esas esa pared del enemigo del Salvador se va a desplomar ¿sabes por qué? porque el Espíritu Santo nadie lo puede detener el Espíritu Santo el Espíritu Santo es todo poder el Espíritu de Dios es todo poder ¿quién fue el que bautizó la iglesia en Espíritu Santo y fuego? si vino por el clamor de nuestro Cristo Jesús vino porque Jesús lo pidió y porque Él se fue Él dijo que enviaría otro consolador dijo Jesús y envió al Espíritu Santo y el día que el Espíritu Santo descendió hizo hablar a 120 en otros lenguajes que ellos nunca habían aprendido no fueron a una academia a aprenderlo ni fueron lenguas aprendidas de otra gente no fue que ellos la imitaron lenguas originales lenguas de fuego si usted lee la Biblia que era lo que ellos tenían asentado arriba de su cabeza era una lengua de fuego de fuego de fuego las lenguas que son verdaderamente de Dios son lenguas de fuego ¿ah? no son lenguas imitadas ni aprendidas ni son lenguas del diablo porque el diablo también tiene lenguas pero las lenguas del Espíritu Santo son lenguas de fuego ¿para qué? no solamente para que te edifiques tú mismo o yo misma no solamente para que le hablemos a Dios hay lenguas hay lenguas que son para destruir para destruir hay lenguas de fuego que es como una artillería para destruir las fuerzas de maldad para destruir las tinieblas y si Dios te ha dado una lengua de esa créeme que Dios te ha dado algo tan grande que ni todo el dinero del mundo puede comprar eso porque solamente es dado por el poder del Espíritu Santo solamente es dado por el poder de Dios solamente es dado por Dios nadie te lo puede dar nadie te lo puede dar y va a ser Dios mismo el que te va a decir cuando hablarlas y como ¿sabes para qué? para hacer desastre a los planes del diablo del enemigo ¿por qué crees que Satanás lucha por sacar tantos hijos de Dios del camino del Señor? ¿por qué sabe Satanás lo que esos hijos del Señor son? ¿y qué es lo que el Señor les ha dado? si usted es una persona que Satanás le hace tanto a la guerra usted ya sabe por qué es sabe por qué es quizás usted y yo no seremos las más bonitas quizás usted y yo no seremos las más populares quizás usted y yo no seremos las más adineradas quizás usted y yo no seremos las más queridas pero usted y yo sabemos lo que portamos de parte de Dios usted y yo sabemos que lo que llevamos aquí dentro de nosotros no fue dado por ningún hombre eso no nos dio ningún hombre fue el Cristo de la gloria fue el Cristo glorioso que nos dio eso porque yo sé lo que yo parto de parte de Dios yo sé que cuando yo empiezo yo empiezo a orar yo sé que cuando yo empiezo a clamar yo sé que cuando yo empiezo a gemir yo sé lo que Dios a mí me ha dado y yo sé lo que Dios va a ser y yo sé lo que Dios hará no importa que usted y yo seamos como Lea no importa si nosotros lo más bonito que tengamos solo sean los ojos pero que seamos personas productivas en Dios como José lo fue en Egipto que seamos personas que cuando Dios derrama derrama de él en nuestras vidas nosotros somos canal de bendición porque usted y yo sabemos que es lo que portamos de Dios lo sabemos muy bien y sabes a qué tiene tanto miedo el diablo sabes a qué tiene miedo el diablo no tiene miedo a que tú seas el más rico el más popular que tengas millones de seguidores eso le da risa a Satanás sabes qué si le da miedo a Satanás un verdadero hijo de Dios un creyente verdadero de Dios eso sí lo hace temblar a él eso sí lo hace temblar a él porque sabe que tú partas que tú en tu vida tienes a Dios mismo no estoy diciendo que somos dioses o que usted y yo somos dioses no estoy diciendo eso en ningún momento sino que si la chequina de Dios la gloria de Dios viene sobre nuestras vidas sabes a través que tiene que salir corriendo tiene que irse a las buenas o a las malas tiene que irse tiene que irse tiene que irse tiene que irse porque si tú y yo nos levantamos como verdaderamente Dios quiere que nos levantemos le haremos le haremos hacer temblar los mismos campamentos a Satanás pero está en usted y yo decidir decidir a levantarnos decidir a unirnos como un solo cuerpo como están las iglesias hoy muy divididas están una de la otra un pastor de otro un pastor rechaza al otro pastor a mi nadie me lo ha venido a decir ni han dado chismeando es que cuando tú te pones a orar y entras a la presencia del Señor cuando la presencia del Señor viene y la presencia de Dios se hace presente el mismo Señor te da a conocer las cosas el mismo Señor te las da a conocer no hay necesidad que usted y yo vayamos a andar investigando en canales en otras personas andales preguntando no, no, no el Señor mismo las da a conocer vamos a orar cinco minutos más cinco minutos más por el Salvador Dios me la bendiga mi hermana mi hermana mi hermana García Arraní Ves Perlas Dios me la bendiga oh bendito Señor gracias Padre Santo bendito Dios gracias Padre Divino gracias Padre gracias Padre Santo gracias 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 oh bendito Señor Dios Todopoderoso la alabanza a tu nombre la alabanza la alabanza la alabanza a tu nombre la alabanza la alabanza a tu nombre Señor porque tú eres bueno para siempre tu misericordia oh bendito Dios de Israel oh bendito Santo Santo te pedimos por el Salvador Padre oh bendito Dios por cada familia el Salvador Padre Santo te pedimos te clamamos por ello Padre Santo te pedimos por tus siervos allá en el Salvador Padre Santo oh bendito Dios Todopoderoso Padre que saques toda división Padre oh bendito ese espíritu maligno de división Padre del diablo Padre Santo oh bendito Dios la alabanza a tu nombre Señor trae sanidad sobre los cuerpos enfermos los cuerpos dolidos atribulados Padre hay poder en tu nombre Padre Santo hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder desata las amarras Padre Santo desata desata todas todas las malas del mal toda ligadura del pecado Padre Santo oh Santo Nazare Padre oh bendito tu nombre Señor Padre oh Santo 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 tu nombre alabanza tu nombre alabado alabado tu nombre Señor Dios mío levanta 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 Dios mío ha caído levanta el débil levanta el débil diga el débil fuerte soy fuerte soy fuerte soy diga el débil fuerte 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 soy fuerte soy fuerte soy fuerte en Dios soy fuerte soy fuerte hoy me levanto hoy me levanto hoy me levanto en el poder en la manifiestencia de Dios me levanto me levanto me levanto me levanto me levanto me levanto soy fuerte soy fuerte soy fuerte soy fuerte soy fuerte aleluya 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 Santo hay poder hay poder hay poder hay poder oh santo oh bendito oh santo oh bendito Dios bendito 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 santo tu nombre señor Dios mío padre santo bendito invocamos tu nombre divino padre oh santo lo avanza oh glorificate sobre tu pueblo derrama señor de tu espíritu oh bendito santo tu nombre señor oh bendito Dios santo lo avanza tu nombre alabanza 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 tu nombre Porque usted repite tanto alabanza a tu nombre Alabanza a los demonios no les gusta A los demonios no les gusta Que tú alabes a Dios Alabar a Dios no solamente es con simba La trompeta de cacordio, guitarra, piano Tu boca es un medio de alabanza Es un instrumento de alabanza A los demonios no les gusta Que alabes a Dios Que adores a Dios Hay poder, hay poder en Cristo Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en Cristo Alabanza al nombre del Señor Alabanza al nombre del Señor Alabanza al nombre del Señor Hay poder en el Señor Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Oh Dios mío Padre Padre Santo Oh Santo Ponemos en tus manos Dios mío El Salvador, el pueblo El Salvador lo ponemos en tus manos Señor lo ponemos, lo ponemos Lo ponemos en tus manos Padre Santo Oh bendito Dios Oh bendito Dios Todopoderoso Quita toda ceguera Padre Toda ceguera Toda ceguera del alma Toda ceguera de mente Toda terquedad Dios mío Padre Santo Padre Santo Toda maquinación Padre Del diablo Todo brujo hechicero Ahora lo ponemos en tus manos Todos esos que se levantan Van a decretar Dios mío Padre En contra de un pueblo Que tú le has dado vida Padre Lo entregamos a tus manos Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Fuego ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Oh, santo! ¡Poder en tu nombre, santo, 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 santo! ¡Hay poder en el Señor! ¡Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder! ¡Hay poder, hay poder! ¡Oh, bendito Dios! alabado tu nombre, gracias Padre Santo, gracias Señor, gracias bueno hermanos, hemos cumplido ya, con los cinco minutos, este, creo que el video salió como por una hora, creo que por ahí hermanos, hasta aquí he llegado este, porque dije que solo de, iba a ser quince minutos de oración, pero ya me tomé una hora vamos a estar este mañana por aquí, en oración verdad, este hasta el jueves hasta el jueves treinta, vamos a estar haciendo oración, siga usted orando ahí en su casa pídale al Señor verdad, que le dé el Señor como seguir orando hermanos, como seguir clamando va a ser otro día va a ser otro día que vamos, que mañana voy a estar por aquí al jueves treinta vamos a seguir orando por el Salvador que el Señor se lleve arranque ese sistema hermanos de odio ese ese sistema hermanos nuestro país necesita ser sanado necesita ser sanado espiritualmente hermanos como dijo el Señor allá si mi pueblo si mi pueblo se humillare dice en segunda crónica si no me equivoco si mi pueblo se humillare invocare mi nombre sanare su tierra hermanos Dios es grande en bendición si nos humillamos al Señor hermanos y no solo lo hacemos dos tres cinco diez quince veinte veinticinco y si los siervos del Señor se unen hermanos como uno solo aclamar al Señor allá en el Salvador allá en el Salvador el Señor tiene muchas iglesias tiene muchos pastores la iglesia de Cristo allá en el tiempo que yo crecí hermanos no teníamos salones grandes con alfombra como aquí en Estados Unidos no muchas veces orábamos a pura tierra adorábamos al Señor como sin instrumento con instrumento como tocar hermanos entonces hermanos el Señor en su misericordia el Señor hacía sanidades el Señor hacía milagros el Señor levantaba hasta muertos hermanos personas que estaban muertas el Señor las volvía a levantar estaba vida hermanos nuestro Dios es un Dios de gloria es un Dios de maravilla es un Dios hermanos yo he visto manifestaciones del Espíritu Santo hermanos que difícilmente las pese en este tiempo porque en este tiempo hay incredulidad hay incredulidad del Espíritu Santo hay burla y mofa del Espíritu Santo de Dios empiezas a hablar en lengua se ríen de las lenguas empiezas a hablar en lenguas y ya dicen que estás hablando para el otro Dios te da profecía lo toman como jajaja pero sabes porque hacen todo eso aquí en Estados Unidos sabes por qué porque estamos bien cómodos porque aquí tenemos aire acondicionado tenemos calefacción vivimos en alfombras tenemos lo que queremos no todos verdad no todos pero si nos tocara vivir como alguna vez vivimos los que venimos de un país en conflicto así verdaderamente que buscamos que buscamos a Dios como dice el libro de hechos en compugión de corazón que es el compugir de corazón es que tu corazón se estremece tiembla por Dios tiene pasión por Dios si hermanos aquí aquí Estados Unidos yo te voy a decir aquí Estados Unidos la iglesia aquí está muy cómoda muy cómoda fervor tenemos que volver a ese a ese fervor tenemos que volver a ese fervor por el Espíritu de Dios que es fervor que nuestro corazón nuestra alma hierve por Dios fierve fierve por Dios por el Señor hermanos pero cuando estamos mucho en el entretenimiento estamos mucho en otras cosas estamos mucho hablando con la comadre con el compadre bueno ya en iglesia de Cristo ya no hay comadre ni compadre lo digo para que usted me comprenda más para que me entienda más estamos más hablando con la fulanita con el fulanito que pedirle al Señor hermanos que orar al Señor que buscar del Señor yo uso estos medios hermanos para traer la palabra del Señor para eso es que lo uso cuando yo abrí Facebook a mí me trataron de satánica me decían que solo los los del diablo tenían Facebook y que yo estaba mal que yo me había salido de las cosas del Señor por tener Facebook pero mira hoy quien no tiene Facebook quien no tiene Facebook y mira porque se hacen videos porque se hacen llamadas sin que tú andes pagando tarjetas allá haciendo rica a las tiendas hermanos entonces mis hermanos quiero decirle que estos medios yo los uso para eso para oración para hablar para hablar de la palabra entonces mis hermanos vamos a estar mañana por aquí de nuevo para hacer oración verdad vamos a seguir clamando por el Salvador y los que están en otros países allí puede poner a su país a su nación hermanos Dios es el que lo puede todo nosotros solamente nos podemos unir orar y humillarnos al Señor y Dios hará lo demás hermanos hasta aquí hemos llegado por hoy y que Dios me le bendiga y Dios hará lo demás